Con la música de Ramón Rojomilla Vamos a hacer bailar a todo el público Y aunque te muero La Semana Cultural con Ramón Rojomilla Con toda la bandota de su pueblo sin tres bienes La Escalita la Bella El pueblo de los novaleros Recordando el amigo nuevo Sonido Hawái en el descanso La Mata de los Tigres Barrio Nuevo con la Escalita Chau, chau, chau Vamos a bailar Desde la tierra de los tomaneros Son malditos y plaitos y plazcarras Saludos a los tomaneros Te cumple Morelos Familias rojas con mucha razón Vamos a bailar Salud para Yuri de Audio Azteca Con un chanero Con un chanero Con un chanero Con un chanero Coñido Con un chanero Con un chanero Venga arriba y el sabor Con un chanero Esta tarde cayendo y a la noche La Semana Cultural con Ramón Rojomilla Con un chanero Con un chanero Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de la... Desde San Pablo Cintas de Tegascala, salimos allá a Utepec, llegamos a los tibres. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Un saludo para el mando de Chus, el jefe, un cero seguidor de San Pablo Cintas de Tegascala. Y sigue, sigue. ¡Está agonizando zona! ¡Se va con su vida! ¡Cham, cham! ¡Cham, cham, cham! ¡Cham, cham! ¡Jóvenes! Hoy tenemos playeros de La Chaca. ¡Golos de La Changa! Y estamos grabando el disco compacto de Gran Rojo con todos los alumnos de los changasos para que queden como recuerdo de este día, de este domingo, la Semana Cultural de aquí de Cantepe, Morelos. Y bien, en esta tarde...